El bloque de librería superior en nuestro programa en la Vuelta del Perro, una mañana ideal. Uno dice para ponerse a leer un libro, una tarde bárbara, un fin de semana que se viene y largo. Librería superior está frente a Plaza Roca, al lado de la Catedral y en el Río Shopping. Y hoy, no está Daniel, está Janina. Hola, ¿cómo te va, Janina? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Un gusto, un gusto, ¿eh? Felicitaciones por tu casamiento. Le vimos algunas fotos muy bonitas por allí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, les traje muchísimas cosas porque, bueno, como todo principio de mes, hay muchas novedades. Y, bueno, y sobre todo, sabiendo que es vacaciones, las editoriales han sacado novedades de todos los géneros, para todas las edades, para niños grandes. Así que, bueno, he seleccionado algunas, pero, bueno, yo les recomiendo que pasen por alguno de los dos locales a ver los libros en la vidriera, en las mesas, porque hay para todos y para todos los gustos. Buenísimo, o sea que mucha variedad para vacaciones de invierno se suele dar, pero nos comenzás a contar algunas. Bueno, antes de las novedades les digo rápido de dos reediciones que estábamos esperando. Son dos libros de autoayuda, unos encuentros, el lado B del amor, de Gabriel Rolón, que se había agotado. Bueno, ya tenemos la nueva edición y tenemos en los dos locales. Y el otro es El Poder de la Hora, de Éxer Toyé, que también ya está en una nueva edición, por otra editorial y viene en un formato más barato. Bueno, para niños y adolescentes hay muchísimo. Yo traje uno solo para mostrarles hoy, que es el de Gaturro, el de La Trampa, de Max y Gatalina. Son estos con 3D, con los anteojitos. Ah, los lentes, qué bueno. Lentes 3D. Lentes 3D, está buenísimo. Así que, bueno, vayan a verlo y vayan a ver todo lo que hay para leer en vacaciones. Bueno, en cuanto a las novedades, voy a empezar por Las Horas Distantes de Kate Morton. Kate Morton es la escritora del libro El Jardín Olvidado. Es una escritora australiana que fue un boom, que ya tiene, de ese libro tiene vendidos 8 millones y de este, Las Horas Distantes, tiene vendidos 4 millones en el mundo. En Argentina acaba de salir, se llama Las Horas Distantes, y se trata de una chica que se llama Eddie Burchill y su madre, que nunca fueron muy unidas. Un domingo cualquiera llega a las manos de Eddie una carta que permaneció perdida durante 50 años en una bolsa de correo, y comienza a salir a luz un antiguo secreto. Durante la Segunda Guerra Mundial, la madre de Eddie fue evacuada a Londres y acogida en un misterioso castillo, desde el cual se remite aquella carta. El ruinoso castillo, Eddie investiga el pasado de su madre y descubre otros secretos escondidos entre sus muros. Lo que realmente sucedió en Las Horas Distantes, que es como se llama el libro, ha estado esperando mucho tiempo de que alguien lo develara. Entonces, bueno, es una escritora que te pasa, igual que este libro no lo leí porque llegó hoy, pero por lo que veo que dice acá la contratapa, es muy del estilo del Jardín Olvidado, en donde te va pasando de un tiempo a otro, hilándolo muy bien y uniendo las historias. Por ejemplo, te pasa de 1992 en un capítulo, al otro en 1930, después al 2000, y aparte es impredecible, nunca sabes cómo va a terminar. Es muy atrapante y muy buena escritora. Así que se los recomiendo Las Horas Distantes de Kate Morton. Por otro lado, llegó un libro muy esperado por las seguidoras de Florencia Bonelli, que no es de Florencia Bonelli, pero ella lo recomienda, que se llama 50 sombras de Grey, que es de E.L. James. ¿Y está recomendado por Florencia Bonelli? Está recomendado por Florencia Bonelli y ha sido un boom en todo el mundo. Sí, este es el libro del que habla todo el mundo, tiene pegado en la tapa, además del nombre, ¿no? Es una americana que escribe, es un libro que ha sido un boom mundial y que recién ahora se ha traducido al español. Bueno, el libro se trata de la historia, yo esto lo empecé a leer, llegó ayer, lo empecé a leer anoche, voy por el tercer capítulo y estoy atrapadísima. Se trata de la historia de una estudiante, se llama Anastasia, que recibe un encargo de una entrevista de un exitoso y joven empresario, que lo tiene que entrevistar de casualidad, porque el amigo no puede ir, tiene que ir ella. Y queda impresionada al encontrarse ante un hombre atractivo, seductor y también muy intimidante. La inexperta e inocente Ana intenta olvidarlo, pero pronto comprende cuánto lo desea. Por otro lado, Grey, este señor, está atormentado por sus propios demonios y lo consume en la necesidad de controlarlo todo, pero a su vez se ve incapaz de resistirse a la serena belleza de Ana, a su inteligencia y a su espíritu independiente. Debe admitir que la desea, pero bajo ciertas condiciones. Bueno, yo recién voy por ahí, que es el tercer capítulo, que está muy bueno, muy atrapado. ¿Lo conseguirá o no? Por otro lado, el New York Post dice, los juegos sexuales de un multimillonario tienen a las mujeres de Nueva York leyendo como nunca lo habían hecho antes. 50 sombras de Grey, una trilogía que rápidamente se ha convertido en un éxito entre las mujeres de Manhattan y el mundo. Y por otro lado, la escritora se ataja diciendo, es una fantástica historia romántica simplemente eso, es una lectura divertida que no veo como erótica, sino como una novela contemporánea. Sí, es muy gráfica, pero cuando la gente se enamora, practica el sexo. Mucho sexo al principio. Así que de eso es de lo que va la novela. Una novela para mujeres normales que quiere ponerle un toque picante a su vida. Vamos a ver, yo todavía ahí no llegué. Me intrigaste, lo quiero leer también, lograste el cometido. Bueno, por otro lado tenemos una novedad muy esperada, que es el cuarto libro de Canción de Cielo y Fuego de George Martin. Este se llama Festín de Cuervos. También recién llegadito a la librería. Se acuerdan, el primero era Juego de Tronos, después Choque de Reyes, Tormentas de Espadas y bueno, y este Festín de Cuervos. Así que bueno, les leo un poquito lo que dice. Dice, un Festín de Cuervos muchos son los invitados, pero son unos pocos los que logran sobrevivir. Y se los dejo ahí. Por otro lado llegó el libro de Almeida, la biografía autorizada, que había mucha gente esperándolo. Muchas chicas que lo adoran, Almeida, y quieren la biografía. Decilo así porque es así, hay muchas chicas. No, la mayoría que me lo han comprado son hombres. Ah, sí, mirá. Sí, que ya lo tenían reservado. Se llama Alma y Vida. Así que ya está en la librería y aparte está entre los más vendidos. La biografía de Almeida, la más vendida. Pero mirá vos qué datos, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno. Bueno, otro libro que llegó es La Conjura de Cortés, que es de Matilde Asensi, es la gran saga del siglo de oro de España. Ya tiene 20 millones de lectores en todo el mundo. Y bueno, es una escritora española, Matilde Asensi, y este es su nuevo libro, La Conjura de Cortés. También llegó un libro de David Baldacci, que se llama La Esquina del Infierno. Perfecto. Entre mil cosas más que han llegado. Que vayan por eso, que se den una vuelta, porque vale la pena ahora para vacaciones también. Para vacaciones. Llegó también Mayor y Menor 5, de Chanti, que a los chicos les gusta. Uno nuevo de Ollo, El Filo de la Navaja, que ese no estaba, es una nueva edición. Ah, llegó uno nuevo también de Peter Capusotto, que se llama Fantástico. La Gran Manzana de Leonardo Zanoni. O sea, hay de todo. Pero bueno, los invitamos que vayan y lo vean, porque no puedo traer todo. No podés, porque son muy pesados los libros. Vayan, que vale la pena de verdad. Vamos a tener la lista con los más vendidos, ¿no? ¿Te queda algo antes de eso? Y el sorteo. El sorteo, claro. Acá tengo la ganadora, Catalina 165. Es la ganadora de los libros que dejó tu papá la semana pasada. Catalina 165. Contestó correctamente el nombre del libro del historiador Felipe Piña. Mujeres tenían que ser. Mujeres tenían que ser. Perfecto. Esa era la respuesta. Lo vas a buscar por la librería. Por la librería lo vas a buscar, ya te damos todos los datos. Con su DNI. Bueno, y el sorteo para esta semana es el libro de Liliana Bodoc, el último de ellas, que se llama La Entrevista. Es un libro muy lindo para grandes y chicos. Es una novela sobre la vida y el teatro de una gran escritora argentina, que es Liliana Bodoc. Así que, bueno. Este queda para el sorteo. Muy buen libro, ¿eh? Liliana Bodoc, La Entrevista. Queda para esta semana. Los más vendidos, a ver. Bueno, en ficción los más vendidos son Diez Mujeres, de Marcela Serrano, Caballo de Fuego Gaza, de Florencia Bonelli, Cincuenta Sombras, de Grey, el que les nombraba recién en el libro erótico, de E. Il James, En el País de la Nube Blanca, de Sarah Lark, El Jardín Olvidado, de Kate Morton, que es lo que escribió ahora a las horas distantes, La Princesa de las Pampas, de Gabriela Margal, y Festín de Cuervos, de George Martin, que es el de la trilogía de Canción de Hielo. En no ficción, los más vendidos son Bienvenido a Dolor, de Pilar Sordo, Gaturro 19, de Nick, Confianza Total, de Verónica de Andrés, No Quiero Crecer y Viva la Diferencia, de Pilar Sordo, Steve Jobs, Walter Isaacson, en sexto lugar, Tierra de Fuegos, de Francis Malman, el de Cocina, y en séptimo lugar, Almi Vida, la Biografía de Almeida. Pero muy bien, así que ya empezó a rankear la Biografía de Almeida, un buen dato. Janina, gracias por venir, saludos a toda la gente de la librería. Bueno, de nada, gracias a ustedes. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana, Librería Superior, su habitual espacio en nuestro programa.